Los que perdieron en primera no se ofendan y vengan a la ronda lo que vos Yo represento a Rosario, mi ranchada, mi triu, también mi barrio Yo te la coto y me dando el mejor salario Yo estaba en la plaza rapeando, vos estabas jugando a la Gario Yo te la cago al ángulo y soy como Lucas Salario Yo en esto vengo y me desquito Vos lo único que representas es la cama mirando los dibujitos Y vos qué onda marmota Nadie te cuenta negro, yo no soy una marmota Pero vos nada más servís para chuparme la chota Me voy a matar porque yo tengo léxico Ahora Rosario se llena de kinéticos Dice dibujito, ¿por qué no venís y me chupás el pito? Si se llena de kinéticos, boludo, si vos a él sos idéntico Que en esto no disfruto, ¿qué te pensás? Que yo soy como ustedes dos, que son reputos ¿Ves? Fíjate, que en esto yo te la clavo No me importa para ganarle a estos dos nados Ey, te voy a decir que vos sos un felpudo Con ese corte yo no lo dudo Ahí está, que te la voy a contar Y mañana en la roof yo la voy a ganar Ey, ludo, este pelotudo es peor y se va con el gorro a jugar al ludo Y vos en la panza tenés un nudo La triple Mac te hizo bien, sos un pelotudo En esto tengo técnicas ultra Yo lo único que hago con tu mamá es el kamasutra Ey, sí, no sé qué cosa Y en esto vos sos el demonio Yo como parezco, yo soy alto niño Ey, te voy a matar porque sos rapper de computadora Dejé de hacerte el vivo y andá a ver Dora la exploradora Yo voy a decir que él es tos, yo siempre te encierro Ey, dice Dora la exploradora Y este boludo que también tiene un novio travesti que se llama Dora Así que no digas, no te rías que me trago Y go, gordo boludo, andate con tu barrio Ey, vos sabés que en esto no tenés intimidad En la cultura no hace falta bardear por el físico Si no hace falta tener mentalidad Y vos fíjate, que en esto vos sos alto nabo Ey, vos sos el mono de Dora la exploradora porque te gusta la banana Mi novia no es travesti, es tu hermana Porque yo te gano siempre ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Los dos! ¡Pasa un pizza! ¡Dá, paraá! Dejé de mano Vos aquí, este ¡Ell tiene tres votos! ¡Pasa a él! ¡Pasa a él! ¡Pasa a él! El me voto a mi El me voto a mi El voto a mi Vos tenias la mano levantada Visto